Santo Toribio, mártir pastor, al invocarte me diste tu amor Con mi percediste, con mi padre Dios, Santo Toribio, estás junto a Dios Me fui para el norte, a la buena de Dios, tu imagen al cuello, me acompañó Por ser mi abogado, eso me ayudó, vuelvo en el desierto, me hallaba perdido, de allí me sacó Eres abogado del aventurero, de aquel que hacia el norte va a ganar dinero Lo cuidas, lo llevas, para el extranjero, mi Santo Toribio, en mi pecho te llevo Santa Ana, Jalisco, allí está tu imagen, miles de tus fieles llegaron hasta allí Unos por milagros, que les concediste, otros porque quieren conocerte a ti Mi Santo Toribio, abogado del pobre, y del emigrante, más oyes su voz A todos proteges, con tu salto nombre, cuento a tribulados, implora tu amor A todos proteges, con tu salto nombre, cuento a tribulados, implora tu amor